El elefante tiene muchas arrugas, el elefante está completamente arrugado En los pies, yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas, el elefante está completamente arrugado En las rodillas, en los pies, yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas, el elefante está completamente arrugado En las caderas, las rodillas, en los pies, yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas, el elefante está completamente arrugado En las orejas, las caderas, las rodillas, en los pies, yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas, el elefante está completamente arrugado En la trompa, las orejas, las caderas, las rodillas, en los pies, yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas, el elefante está completamente arrugado En los ojos, en los ojos, nada que ver En los ojos, nada que ver En la trompa, las orejas, las caderas, las rodillas, en los pies, yo no sé por qué El elefante tiene muchas arrugas, el elefante está completamente arrugado ¡Hey! El elefante tiene muchas arrugas, el elefante está completamente arrugado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!